Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te habías ido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo cuando te amé Cuando te amé Va Me está doliendo Tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto Hoy te he perdido El frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pago con intereses En la garganta siento un nudo Que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte De que las ganas de mirarte no me ganes Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo Más te recuerdo Y de heridas no me cierras Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me ganes Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo Y de heridas no me cierras Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Que es demasiado tarde Me gusta la rolita, eh No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice miedo Y todavía no existes Y olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste? Te hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablo me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Te hubiera sido antes Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Te hubiera sido antes Yo no quisiera Que pensaras Que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar La herida Tampoco quiero que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón se siente Como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quite la soledad Pero no te doy compañía Tu mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar La herida Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Si no encuentras la felicidad Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Para las fotografías Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Pensar que una mirada Sería Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Si yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor Anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio Tenerte Y verme En esos ojitos verdes Música Poco a poco la distancia Me fue acercando Me fue acercando a los caminos Mi corazón Si yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Música En esos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor Anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre De donde viene Sagrado Sagrado privilegio Tenerte Y verme En esos ojitos verdes Música 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 Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Aquí algo cambió Fuiste tú o fui yo ¿Quién dejó que se enfriaran las cosas? De un tiempo acá empecé a notar Que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir Se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso yo lo haré por ti Me voy para que veas cuánto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Me voy para que veas cuánto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Tal vez me faltó mucho por darte Te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste Querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya ves Que se vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro Que probablemente Yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor Decirlos adiós Y yo te prometo Que no molestarte Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar Yo no te lo puedo dar Y yo no te lo puedo dar Y yo no te lo puedo dar Y yo no te lo puedo dar Que te vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro Que probablemente Yo no te lo puedo dar Sé que está mejor Decirlos adiós Y yo te prometo Ya no molestarte Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y yo te lo puedo dar Y yo no te lo puedo dar Y yo no te lo puedo dar Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor Y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer Con mi sufrimiento? Dime 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 Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Porque el beso amor Y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Con mi sufrimiento? Dime Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor No dejo apagar la ilusión Si mato de un golpe este amor Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te amó O la toalla que te abrace Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respira El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del reino Para tu buena suerte No quito el dedo del reino Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te tocara Ser el cauce de tu ruido El sueño más cerrado El sueño más cerrado El sueño más cerrado Y creído Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Eso de llamarte por la noche Que vive alucinando ¿Qué le has hecho a mi corazón? He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y aquí estoy chiquitita Julián Álvarez Y su norteño banda He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Me está doliendo Corazón, tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad Ya lo sentí Pero este orgullo No me permite buscarte Las consecuencias Las pago con intereses En la garganta siento un nudo Que me ahoga Que me ahoga Y las ganas de estar contigo Me traicionan Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte No me ganes No me ganes Pero parece Que entre más vacío botella Más te recuerdo Y de heridas no me cierras Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es terco Y yo le digo Es demasiado tarde Pero la sigo queriendo Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte No me ganes No me ganes Pero parece Que entre más vacío botella Más te recuerdo Y de heridas no me cierras Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Me gusta la rolita eh Soñé que me besabas En la frente Que todo el panorama Era diferente Que juntos caminábamos Por el parque Te he detenido Un instante Y no dejabas De abrazarme Soñé que despertabas A mirar Observando tu cabello Y tus ojos claros Que esta pesadilla No había pasado Y que el vacío En mi interior Ya se había marchado Luego desperté Te di cuenta Que todo esto Yo lo imaginé Y el error Que cometí Sigue doliéndome Es tan fuerte Lo que siento Que no sé qué hacer Y es que lo puede ser Todo lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo Se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia Pero me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Julián Álvarez Julián Álvarez Y Zunoteño Ana Quintita Somos tres Soñé que despertabas Estás a mi lado Observando tu cabello Y tus ojos claros Que esta pesadilla No había pasado Y que el vacío En mi interior Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta Que todo esto Yo lo imaginé Y el error Que cometí Sigue doliéndome Es tan fuerte Lo que siento Que no sé qué hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo Se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia No me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Yo nunca pido opiniones Y vaya que las ofrecen Rara vez pido favores Porque los pago con creces Traigo bastante coraje Ante tanta pregunta Cuando el interrogador Ayer estuvo en mi junta Solicitando mi ayuda Música Oiga pues El que lo escucha No que se mire Es contento La gente no tiene lucha Ni tampoco sentimientos Señor no tiro la toalla Por no ser cobarde Pero es que a mi situación Pero es que a mi situación No hayo por qué lado darle Más que puro pa' adelante Música Y es que aún Hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar A tanta gente que ha perdido la memoria A quien nadaba junto a mi en un mar de gloria Y simplemente eran hasta Porque quiso y porque pudo Y solamente porque ahora No tiene tunas el nopal Y aquí andamos Y andamos bien Música Para que quede más claro Yo no pongo resistencia Solo les pido un favor Que no agotien mi paciencia No se sientan ofendidos Me hago responsable Lo que ahora digo dolido Lo sostengo en modo amable Creo que es lo más razonable Y es que aún Hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar Tanta gente que ahora ya tiene memoria A los que quieren volver conmigo a la gloria Y simplemente ahora no estoy Porque quiero y porque puedo Y sepan que a partir de ahora Metemos mendicorazón Música 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 Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida Música Música Tampoco quiero que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se mentonan Y me dejan cicatrices En el corazón En el corazón se siente como si fueran espinas Música Música Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quite la soledad Pero no te doy compañía Tu mereces algo más Y en el fondo se que sabes Que no te lo puedo dar Música Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mi Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Música Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mi Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto Simplemente es para desahogar La herida Guarga 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 Quarga